¿Seguro que sabes qué instrumento es este? Una guitarra, por supuesto, es de madera y tiene seis cuerdas. La guitarra tiene las cuerdas que se agarran desde acá abajo, ¿ves? Se les hace un nudito y después sube, 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 sube hasta arriba y se la sujeta con un... es como un clavito, que se llama, como la palabra es parecida a clavito, se llama clavija. Entonces, tiene seis cuerdas y seis clavijas. ¿La escuchamos un poquito? ¡Gracias!